Hoy se acabó lo nuestro Hoy te diré adiós Acortaré palabras Ya no habrá problemas Entre tú y yo Se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Tu alma tan herida No me abrió la vía Hacia tu amor Él se llevó tus calas Tu piel que risaba Al hacer el amor Él se llevó tu cara Mis sueños que mueren Al verte con él Ahora que me confieso Soy yo soy culpable De tu decepción Solo queda decirte Culpable soy yo Y puro pa' delante Hermano Herrera Empacaré mis sueños Los llevaré sin ti Quiero ver tu risa La que me envolvía Otra vez No Se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Tu alma tan herida Tu alma tan herida No me abrió la vía Hacia tu amor Él se llevó tus calas Tu piel que risaba Al hacer el amor Él se llevó tu cara Mis sueños que mueren Ven al verte con él Ahora que me confieso Y yo soy culpable De tu decepción Solo queda decirte Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo